Guerra a la Guerra Compañeras, en reconocimiento a la lucha de las mujeres por sus derechos y el amor a la paz, propongo celebrar cada año el Día Internacional de la Mujer. Las delegadas a la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague aprobaron con entusiasmo la propuesta de Clara Zetkin. Era el año 1910 y vientos de guerra soplaban por Europa. ¿Y por qué esta fecha, compañeras? Porque nos recuerda la lucha de aquellas costureras de Nueva York que en 1857 exigieron igualdad de salarios y jornadas de 10 horas. Ellas murieron quemadas por los dueños de la fábrica, pero vivirán siempre entre nosotras. Clara Zetkin nació en Videró, Sajonia, en 1857, el mismo año de la rebelión de las obreras textiles norteamericanas. Su madre estaba vinculada con las primeras feministas alemanas. Su padre era maestro rural. Clara heredó las ideas de ella y la profesión de él. Con 24 años se unió al Partido Socialdemócrata. Se casó con Osip Zetkin, un revolucionario ruso exiliado en Alemania. Por sus ideas, también ella vivió exiliada en Suiza durante ocho años. De regreso a Alemania, fundó el periódico La Igualdad, primera publicación de las mujeres socialistas. Desde sus páginas y en tribunas, Clara Zetkin militó activamente por el sufragio femenino. Todas las mujeres mayores de 20 años, tenemos derecho a votar, a elegir y a ser elegidas. 1914. Estalla la Primera Guerra Mundial y Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y otras mujeres, emprenden una intensa campaña en favor de la paz. ¿Quién se beneficia de esta guerra? ¿Los fabricantes de cañones y barcos de guerra? Ellos han fomentado el odio entre las naciones para su beneficio. Nosotras lucharemos por la paz. Declaremos guerra a la guerra, compañeras. En plena Guerra Mundial, Clara Zetkin se compromete en la organización de la Conferencia Internacional de Mujeres por la Paz en Suiza. Si los hombres matan, nosotras lucharemos para preservar la vida. Si los hombres callan, es nuestro deber levantar la voz en favor de la paz. Los socialdemócratas alemanes apoyaron la guerra. Clara Zetkin, opuesta a esta decisión, renunció a su partido. Un año después, en 1917, apoyó la revolución bolchevique. Fue encarcelada varias veces. Junto con Rosa Luxemburgo, colaboró en la fundación del Partido Comunista Alemán y fue elegida al Parlamento en 1920. En 1932, con 75 años y siendo la diputada de más edad, Clara Zetkin pronunció el discurso inaugural en el Congreso Alemán. Enferma, medio ciega y frente a decenas de soldados nazis, sentenció. La exigencia del momento es hacer un frente único de los trabajadores y de las trabajadoras para rechazar el fascismo. Un año después, al subir al poder Adolfo Hitler, Clara Zetkin tuvo que exiliarse en la Unión Soviética. Allí fue nombrada presidenta de la Junta Internacional de Mujeres. Tenía 76 años cuando se apagó la vida de esta incansable mujer. Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados.